Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! Estoy muy feliz, la verdad ¿Y cómo no vas a estar feliz? Y aparte yo me siento re sexy ¡Claro! Es que es muy raro ¿Cómo es cuando está como baja la panza? Bueno, está como baja Y es porque es de varón también Está como en punta Y estamos llegando ya Y ya casi Y tira abajo Tira, va tirando todos los días ¿Hacés pisas cada rato? ¿Te levantás de noche? Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo y el calor me mata Tengo una temperatura corporal que es el triple de lo que tenía Me pasaba a mí también Claro, sí Ya transpiraba terrible Un montón Y el séptimo mes tuve a mi hijo Así que... ¿Siete? Sí, súper adelantado Sí, tengo que sacar a Fede Porque tuve un problemita Una pavada Digo una pavada Porque cuando sale embarazada No quiero contar No, claro ¿Entendés? No, pero está bien Pero tiene una en cien La tuve yo Bueno, nada Pero pasó todo bárbaro Pero él pesaba 3 kilos 8.60 Ya estaba hecho Así que estaba bien Al séptimo mes Al séptimo mes Está pesado Iba a ser un pibe de 4 o 5 kilos Claro La alimentaba Y estaba linda yo 44 kilos había aumentado ¿Cuánto aumentaste vos? Y por ahora 8 Bueno, por ahora nada Claro, vas a un kilo por mes 9 Yo aumentaba un kilo por mes Y al final Le... Me acuerdo que aumenté como 3 kilos en un... En un mes Ah, al final no me pasó a mí Al final lo metí 10 de golpe Los 44 No, pero no, no No comía mucho Tuve una gestosis Si me embarazara Me aprovecharía y comería Estaba con edema Y después lleva el bebé Y quedás con todos esos kilos ¿Sabés qué bajón? Sí Y porque el post ¿Viste? O sea, te queda todo Es un momento para la mujer Entre el bebé Y que se llama mejor Pero después bajás Cuando empezás a amamantar Bajás Sí, bajás, bajás Sí, yo como que ni me preocupé La verdad que me dediqué ¿Estás bailando? Nada 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 Nada, tranquila Estoy haciendo yoga prenatal Que fue lo que me recomendaron Y tampoco me dejaron A partir del quinto mes Moverme mucho más Muy bien Me dijeron, no, bueno Tranqui Ahora, a partir de ahora Tranquilla Y estoy respetando Creo que no tenés tanto pecho Todo tranquilo Es que se compara con la panza Pero en realidad sí En realidad no me entra ningún corpillo Bueno, ahora vamos a hablar de las bebidas Yo veo que ustedes estaban tranquilos